Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los prefijos. Los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Por ejemplo, automóvil. La palabra prefijo está compuesta por dos partes, pre, que quiere decir antes, y fijo, que significa fijar. Los prefijos se diferencian de los sufijos que refieren justamente a aquellos elementos gramaticales que se ponen al final de una palabra y que también modifican su significado. Tanto los prefijos como los sufijos carecen de autonomía, es decir, no se utilizan solos, sino que siempre van unidos a una palabra. Te voy a mostrar algunos tipos de prefijos. Prefijos de negación Prefijos locativos Prefijos temporales Prefijos de intensificación Prefijos de cantidad y tamaño Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos. Los prefijos an y a señalan una negación o ausencia de algo, por ejemplo, anormal y analfabeto. El prefijo anti señala una oposición o contradicción, por ejemplo, antibiótico y antídoto. Los prefijos de, di, des, dis pueden indicar alejamiento, inversión de un significado, exceso, negación, decrecer o ausencia. Por ejemplo, desorden, discordia Los prefijos i, in, in cambian el significado de la raíz a su opuesto, por ejemplo, impostor, ilegal Los prefijos ex y extra sirven para decir que algo ha dejado de ser o que está fuera de algo, por ejemplo, ex alumno, extraterrestre. El prefijo audi señala que algo tiene sonido, por ejemplo, auditivo, audífono. El prefijo auto, su significado es propio o por sí mismo, por ejemplo, autónomo, autodidacta. ¿Te sabes algún otro prefijo? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!